Hola Glovers, yo soy Marz y yo soy Mon Saben lo mucho que amamos en este canal a VT21, ¿verdad? También saben que nos encantan los zapatos Entonces estamos muy emocionadas Pero muy emocionadas ¿Por qué VT21 ha llegado a Melisa? Y en esta ocasión haremos un unboxing de esta colaboración Si no conocen la marca Melisa, pues les platicamos que es una marca de zapatos brasileña con un toque único Pero mejor no les voy a contar, vamos a verlo Marz, enséñanos El par, para que ustedes lo vean ¿A poco no están súper bonitas? Y aquí trae la M de Melisa Por aquí la vi Aquí trae la M de Melisa Y aquí trae también Trae los dibujitos De VT21 Están súper bonitos, me muero por usarlas Y yo las huelo Que huelen rico A ver, ¿la caja también huele? Ay, la caja también huele Como pueden ver parecen de plástico Pero en realidad no lo son Son de un material llamado Netflix Oye, yo también quiero ver Marz Pásamelo Ok, ok Entonces Gracias Marz A ver Están bien bonitas Vean esto Vean qué bonitos Entonces déjenme les cuento Qué es el Melflex Es un material para el cual No se ocupó ningún producto químico Ni extracto animal Para su elaboración Además de la reducción mínima De agua y energía Para su fabricación Así que es una colección 100% sustentable Y bonita además Entonces eso está muy muy padre Es que véanlos Véanlos Además de que son muy cómodos Quiero decirles que esta marca Yo ya la he utilizado Mi mamá también Y tengo un par de amigas Que ya la utilizan Son súper cómodos Y nos encantan A ver Yo voy a ver En la escala de comodidad Qué tal están Si están muy suaves Me gustan Sí, sí Si están muy cómodas Sí, lo sé ¿Y tú cómo sabes? Porque las traigo puestas ¿Ah, sí? ¿Pero cómo si yo soy la que las trae? ¿Me las quito? La colección de BT21 Viene con diferentes diseños Y colores Además de tener tenis Y unas bolsas Que puedes checar En la página de www.melisa.com.mx Yo creo que es momento Para armar un outfit ¿Estás lista? Oye Yo también quiero ser parte Del montaje La verdad a mí me gustaron mucho Están súper cómodas Las podría usar diario Probablemente las voy a usar diario En mi opinión La verdad es que al principio Le tenía un poco de miedo al material Creí que iban a estar duras O un poquito incómodas Pero no Me sorprendieron bastante Están muy suaves Es un zapato que puedes usar Todo el día Y sentirte súper cómoda Además de que El estampado está divino Son todos los personajes De BT21 Ya saben que nos encantan Nos está Tata, Man, Koya, RJ Todos, todos Están bien padres Estas fueron mis favoritas Porque tiene el estampado De BT21 Pero la verdad En mi opinión Vale mucho la pena Y me gustaron muchísimo Estas chanclitas Bueno, estas sandalias También Un plus Es que si se mojan No les va a pasar nada Entonces Están perfectas Para llevártelas a la playa O usarlas En tu día a día Entonces Aprobadas ¡Súper bonitas! 10 de 10 Las amé! Visiten melisa.com.mx Y chequen todos los modelos Que tienen disponibles En esta colección ¡Ay! Hay unas sandalias rosas Que están increíbles Muy bonitas ¡Ah! ¡Los necesito! Y lo más cool Es que tenemos Un código de descuento Para ustedes Scaleovers Con el código Que ven en la pantalla Recibirán un 10% De descuento En su compra Si les gustó este video Dale like Y no olviden Seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram En Facebook Y suscribirse al canal En los comentarios Déjenos cuál es su personaje favorito De VT21 Como saben ustedes El mío es Tata Además En la caja de descripción Dejaremos la página de Melisa Para que ustedes chequen Cuál es el modelo Que más les gusta Y no olviden utilizar El código de descuento Gracias por vernos Esperamos que les haya gustado este video ¡Adiós! ¡Adiós!